Estaba yo navegando por los foros de Terraria cuando me percaté de que mucha gente tenía la duda de cuál era la mayor invulnerabilidad posible que se podía obtener en Terraria Entonces me di a la tarea de investigar todos los objetos de invulnerabilidad y llegué a la conclusión de que la formación que les enseñaré el día de hoy es la mayor invulnerabilidad y casi casi vas a ser inmortal Lo primero que vamos a usar es la armadura Hollowed el cual nos da un pequeño buff de invulnerabilidad y nos da la probabilidad de esquivar un pequeño golpe así que es bastante útil para luchar contra jefes como la Empress of Light Pero si a este le sumamos el Cero de la Confusión que también nos da la probabilidad de esquivar un ataque, bueno pues vamos a tener bastante bastante tiempo de invulnerabilidad y aparte vamos a esquivar muchísimos muchísimos ataques Todavía si le sumamos el Collar con Cruz el cual nos da mayor tiempo de invulnerabilidad después de ser golpeados vamos a tener bastante bastante tiempo de protección después de recibir un golpe así que vamos a estar seguros por bastante bastante tiempo Si luego le juntamos el Velo Estelar bueno pues vamos a ser ya casi inmortales una vez recibamos daño no nos van a poder hacer más daño pues van a estar casi tiesos como pata de perro Si todavía le sumamos el Cinturón Negro el cual también nos permite esquivar un pequeño golpe bueno pues ya para que te digo si le agregamos más sería una exageración o no Y si le sumamos un poquito más al Cinturón Negro bueno pues esto es lo que ocurre somos prácticamente inmortales recibimos casi nada de daño de hecho recibimos nada de daño Y tenemos un tiempo de invulnerabilidad de 5,3 segundos lo cual es bastante nos da bastante tiempo para quitarnos Y por si no es suficiente vamos a tener un 57% de probabilidad de esquivar ataques así que tenemos bastante Cada objeto nos da un poco más del 15% de probabilidad de esquivar ataque así que oye esquivar más de 4 ataques Solamente recibiendo el ataque y no tener que hacer nada más y estar a FK se agradece Pues los objetos que nos van a dar este esquivar ataques va a ser la armadura Holloweth, el cerebro de la confusión, el equipo de maestro ninja y el Cinturón Negro Y por otro lado los que nos darán invulnerabilidad temporal será el Velo Celado y el Collar con Cruz Así que tener 5,2 segundos de invulnerabilidad se agradece Es bastante útil y bueno gente espero les haya gustado muchísimo el video de hoy Me tomó bastante tiempo llevar a cabo esta información pues créanme que tuve que decidir entre varios objetos Pero bueno gente como siempre hasta aquí el video espero les haya gustado muchísimo Hasta otra, chao